Bueno, cuando quiere arrancar Empieza a meter la media River Metía a Beloc, el desvío es muy buena Mientras el centro rebate al arco Oh, señores, rebate al arco Le dio nomás el número 5 Rebate de Villarroel Y la responde al millonario Bueno, mirala Sí, porque no pudo salir River La pelota con varios rebotes Cayó en la delantera de Olimpo Y terminó siendo Un remate franco que el propio Con el línea Le meten sobre el área, sale Armani Muy bien por Armani, rechazando No, con Armani que lo chocó Atentos a Kais, atentos a Kais Se fue la pelota, eh No vale, no vale, se fue, se fue, se fue Sí, sí, se abrió Con la comba hacia afuera Viste el árbitro, arranca los segundos, 45 minutos Queridos amigos de Tretesport en toda la Argentina Pasó la pelota y puede ser la primera Ah, no tuvo Seguirá este lechida Tapó Armani Tapó el archivo Los arranques calcados Absolutamente Un pelotazo buscando el error No forzado de la defensa de River Es Vila el que peina Pinola el que sobra Y Armani el que sale La jugada de River en un lateral calcado Como el arranque del primer tiempo Lateral que fue al área Y otro remate de Pitti Martínez Una media vuelta de Escoco Una jugada de Borré Una proyección de Montiel también Como para ponerse en ventaja Pero este River no es efectivo Armani cumpliendo en su primera presentación Al minuto tuvo que... Vamos a ponerle actitud, eh Al partido Mucha actitud al partido Mucha, mucha, dale Jugada así Ah, muy buena Viene Vila La tomó el arquero Pelota de Armani Vino el penal el otro día Allí la deja Armani Ganaba de cabeza Porra, la pelota le queda a Armani La corre Pinola La va a sacar el arquero La dejaba Armani Busca el centro Para Trojansky Tocó de primera Armani la corre Se queda sin ángulo Ahora Telechea Vila Trojansky Si la trevina también es un golazo En cara a Trojansky Va Trojansky Armani La jugada que hicieron Por el amor de Dios, Matías Que tenías razón Estaban muy solos Pero entre los dos Complicaron Rombay Jambay La mete Kais Vamos a sacar el arquero Pablo Qué tranquilidad Sarache 16 goles Tiene Scott con River 8 por torneos nacionales Entre Superliga y Copa Argentina Y 8 a nivel internacional 5 a Wisterman, ¿no? Sí, Enzo Pérez Tiene 4 Uh Pinola atrás La primera que toca Armani El debut de Armani Arrancó Torcido Lateral No pasa nada No le puede echar la culpa Al campo de juego Fueron imprecisiones Martínez Cuarta Pinola Armani Pinola Atrás Y la domina ahora Despejando Armani La mete Franco Mete Armani Y la peinaron Sarachi Y ahora Armani Armani Saca Franco Mete Armani Y ahora Pino Y ahora Pino Muy bien el arquero Estaba encima No tenía mucho tiempo Para reaccionar Era lo que pedía la jugada Lo único que podía hacer Les va a encantar realmente Desde bien temprano Hasta bien tarde Todos los días Poncio Había delante de él Agentes de Olimpo Después alguna llegada cerca Con algún centro mal dado Vino el otro Jansky Encaro Vastrojansky Ganó Poncio Qué mal le picó Armani La saca Armani Más atrás Servino Olimpo En el campeonato Manu La próxima Donda del Sur Bien Estaremos antes Con Boca y Temperley En la bombonera Allí la mete ahora Armani Va para Escoco Alguna dosis de Quintero Falta que levante todavía Un poco más Enzo Pérez Y el que sigue bajo Me parece El próximo domingo Estaremos en la cancha De Boca En la bombonera Para ver el puntero Más atrás Sí La toma Armani Sale Franco Mete Armani En el recorrido De los 90 minutos ¿No? Yo el arquero de Olimpo Lo tengo que meter en el podio ¿No? Y de Olimpo seguro Ganó Bozo Cero Doblete de Coca A los 10 del segundo tiempo Y a los 36 El primero un golazo De tiro libre